Y un sonido más cercano Sin paro Esa noche nos vamos a saludar a todos los que son huéparos Ahí estaba el carnal del abuelo Que se quiso Ahí estaba el caritoso amigo como me Todos los que son tontos de la promi O bien todos los donos pero no te invitan rico Otro tema sabroso Ya que esa noche hace mucho frío Ya que quita con lo bailando Esa noche para que tú no bailes y lo coces ¡Bailamos! Es una música cumple, cumple con mucho sabor Esa noche para toda la gente de Sonido Macamelo Para toda la gente de Sonido la conquista Ándale con mucho sabor Ahí viene el sabor Ándale que rico Estamos en la pista llena Vaya con mucho sabor, cariño ese perro Hola, aquí en el de Ocampo Ándale sabroso En este momento estamos cruzando Escucha mi sabor Estamos bailando En este momento estamos cruzando Y que bailen esas luces y vinieron El rey de la cumbia, ese soy yo Así El rey de la cumbia, ese soy yo Venga los tambores, baila mi son Escucha los tambores Vamos a bailar Ándale con sabor Que bailen esos tambores Que todo lo que sucio fuerza nos dé Vámonos con sabor Con piel de Buenos Aires No sabe, no sabe, no sabe Baila como la Esa noche para toda la gente de Isapalapa No sabe, no sabe Baila como la Ahí está mi canal, Fusia Toda la banda de Ocampo Ándale Así Viene el sabor Es una presencia con mucho sabor Próximo sábado 7 de septiembre Ayer la provincia de Buenos Aires Abajito de la Breva 4 Primer aniversario del disco móvil Coqueto Llega la presencia Estelares de la salsa Llega la presencia de sonido misterioso DJ Alain Y el festejado Disco móvil Coqueto Próximo sábado 7 de septiembre Abajito de la Breva 4 Mañana nos vamos con el Chichomix Llega la presencia de sonorámico Un aniversario más de sonido El Chichomix Llega la presencia de DJ Alain Calibre 40 La presencia de sonido La presencia de sonido El rey de las cabinas El rey de las cabinas Ese Chichomix El chichomix Salto 82 3 7 el campo No hay culpa Yo de amar de nada Ahí está para mi niña Hermosa Andrea Siempre te voy a amar Todas las organizaciones Por la fuerza de N Esa noche va a toda la fuerza de N Esa noche va a toda la fuerza de N Esa noche manda un saludo como organizador Esa noche va a ser un saludo como organizador Esa noche va a ser un saludo como organizador Esa noche va a ser un saludo?", Esa es la fruta y la elegancia ¡Vamos a bailar! ¡Ese es mi catalito el cepillo! ¡Ese es mi chamaco el cepillo! ¡Ese es mi chamaco el cepillo! ¡Ese es mi chamaco el cepillo! ¡Ándale con sabor! ¡Así! Bueno, yo hay al niño ¿Sí sabe causar? ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Ese es mi doctor! ¡Se�데 existe un wegen de vidrio! ¡Sí sabe! ¡Samadour равно! Das chicas... Y toda la bandida.. ...Organización Víos Serios... Ya llegó la agenda de Internacional Sonido Molina Ahí está Maricordán, el abuelo y el cubo Vince Ándale Así Esa noche se la lloró la llorando Y se la grabó Ándale, son sanados por los sanadores Esa noche me refiré el nivel del Sonic